Es muy probable que, en 2024, México consiga tener su primera presidenta de la historia, eso sí, siempre que no surja alguna que otra sorpresita de último momento. Vera Astegui, de 49 años, es un actor y productor de cine que hasta hace relativamente poco no tenía nada que ver con la política. Está en contra del aborto, de los derechos LGBT o de la eutanasia. Su fe es tan profunda que asegura que practica la castidad desde hace dos décadas. ¿Quién es Eduardo Verastegui y de dónde sale este personaje? ¿Qué redes políticas y mediáticas se están tejiendo para posicionarlo como candidato? Y, sobre todo, ¿por qué deberíamos preocuparnos?